Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, martes 7 de diciembre de 2021. Iniciamos cantando. Ven pronto Señor, ven quiero cambiar, ven llena mi alma, ven a mi corazón. Ven amigo Jesús, ven mi vida cambiar, ven dame la calma, ven mi niño de amor. Ven amado Jesús, ven quiero cantar, llenarte de alabanzas, ven te quiero adorar. El mundo muere de hambre, frío y sed de amor, las luces de colores no me dan calor. Sin Jesús, sin Jesús, ven pronto Señor, ven quiero cambiar, ven llena mi alma, ven a mi corazón, ven dame la calma, ven mi niño de amor. Vendrá el Señor y con él todos sus santos, aquel día brillará una gran luz. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, permanezca con nosotros. Y con tu Espíritu. Venimos al Dios de la misericordia para que se digne perdonar nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Que nos ruego y ofrenda, Señor y Dios nuestro, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra. Concédenos esperar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo, Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud de Juana Solís Vargas en la inyección de su hija Diana Arellana. Y por la familia San Juan Herrera. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolada mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritarle. Que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita. En el desierto, prepararle un camino al Señor. Allanad en la estepa. Una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten. Que montes y colinas se abajen. Que lo torcido se enderece. Y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor. Y verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz. Grita. Respondo. ¿Qué debo gritar? Toda carne es hierba. Y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba. Se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Si la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba. Se marchita la flor. Pero la palabra de nuestro Dios. Permanece por siempre. Súbete a un monte elevado. Heraldo de Sion. Alza fuerte la voz. Heraldo de Jerusalén. Álzala. No temas. Vía a la ciudad de Tejudán. Aquí está vuestro Dios. Mirad al Señor. Dios llega con poder. Con su brazo mando. Mirad. Viene con él. Su salario y su recompensa. Lo preside. Como un pastor que apacienta al rebaño. Reúne con su brazo los corderos. Y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aquí está nuestro Dios que llega con poder. Cantaba el Señor un cántico nuevo. Cantaba el Señor toda la tierra. Cantaba el Señor bendecir su nombre. Proclamar día tras día su victoria. Aquí está nuestro Dios que llega con poder. Cantaba a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aquí está nuestro Dios que llega con poder. Alégrese el cielo. Goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llene. Vitoré en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Aquí está nuestro Dios que llega con poder. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Aquí está nuestro Dios que llega con poder. Ya está cerca el día del Señor. Vendrá a traernos la salvación. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Señor, que esté con ustedes. Y con tu espíritu. Amo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Qué crees que hace un hombre que tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿No es verdad que dejará las noventa y nueve en la montaña y se irá en busca de la oveja perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían perdido. De igual manera, el deseo de vuestros padres celestiales que no se le pierda ni uno solo, por pequeño que sea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querido hermano y hermana, en este tiempo de tanta tristeza, de tanto dolor, por la partida de muchos seres, bien sea por la pandemia del COVID-19 o por cualquier otra patología, diagnóstico de salud. Y también por la tristeza y el dolor que se presentan en las familias, por la falta de amor, de fraternidad, de organización, de unidad familiar. Y hay tantas pérdidas humanas. Y también por la tristeza y el dolor, el desconsuelo de muchas personas que han perdido su trabajo o que no han podido conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas por las cuales se nos presentan a nosotros tanto dolor, tanta tristeza. La única esperanza que nosotros tenemos y que nos lo da a conocer el profeta Isaías, Dios nos dice que Él nos consuele. Él está siempre allí dispuesto para consolarnos, para darnos a nosotros lo mejor de sí, para que nosotros podamos vivenciar y experimentar las grandezas de Dios, para que podamos encarnarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Para que esa voz que grite en el desierto, preparada el camino del Señor, hoy sea el eco en nosotros para que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y podamos nosotros arrepentirnos, podamos nosotros tener conciencia de las acciones que realizamos y le pidamos perdón al Señor por todo ello. Dios quiere que nosotros estemos siempre con Él. Y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él nos quiere tener allí como tiene la gallina a sus polluelos. Ya llega el Señor como pastor con su rebaño a cada uno de nosotros. Somos nosotros el rebaño de Dios, el rebaño del pastor que es Jesucristo. En el Evangelio. En el Evangelio. En este Evangelio se nos presenta una parábola en el cual Jesús un ejemplo coloca de un pastor que tiene cien ovejas. Y de esas cien ovejas se descarría, se pierde una. Tranquilamente ese pastor hubiese podido decir, bueno, se perdió una, me quedan noventa y nueve, sigamos el camino. No, Él deja asegurada a las noventa y nueve y va en busca de esa oveja que se ha perdido. Ese es Jesucristo, el buen pastor, el que va en busca de nosotros, las ovejas, que nos hemos descarriado, que nos hemos perdido, que nos hemos aparatado del camino del Señor. Él cada día busca la forma de hacer que nosotros podamos estar siempre junto a Él. Hoy más que nunca, queridos hermanos, y en víspera de esta gran fiesta de la Virgen Inmaculada, imploremos a Dios Padre de amor y misericordia para que sea Él el que nos dé a nosotros esa paz y esa tranquilidad que nosotros deseamos y aspiramos. Que día tras día busquemos el camino de salvación. Que busquemos a esa oveja que se nos ha perdido, a ese hijo, a esa hija. Piensa, querido hermano, hermana, padre de familia, madre de familia, tú que tienes un hijo que se te ha ido de la casa, que está disgustado contigo. Búscalo, no lo dejes a la deriva. Haz que ese hijo vuelva al rebaño de tu hogar para que Cristo Jesús permanezca hoy, mañana, y siempre con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal, libre de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Tú que cuando vengas al final de los tiempos aparecerás glorioso ante tus elegidos. Al venir ahora, muéstrate cremente y compasivo con los pecadores. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Quédate con nosotros, Señor. Tú, por la fe, nos has llevado a la luz. Haz que te agrademos también por nuestra obra. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Nuestra juventud. Nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Nuestra juventud. Nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos Señor, nuestra juventud, vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirán. En tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud. Te ofrecemos Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud. Queremos para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza se conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda. Por Jesús Cristo nuestro ser. Amén. Amén. Por que esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron la Virgen, esperó con inefable amor de madre, cuando proclamó ya próximo. Y señaló después que entre los hombres el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti en las alturas Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, santo es el Señor Oh sana, oh sana, oh sana, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comedid todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó este cáliz y dándote gracia de nuevo. Lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comedid todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este momento esta sagrada Eucaristía, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía, le pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Víctor Manuel Ochoa Calavid, llegar de Jesús, García Aquil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Lleva la superfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de juntos, Ruth Valentina Córdoba Pín, Minerva Perea Valdrín, Ana Clara Pín, Reynaldo Castillo, Ferencio Córdoba Pín, Catalino Córdoba Pín, Ventura Córdoba Pín. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, de impiedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San José, su castísimo esposo, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, el impotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Díganos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Por Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Díganos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Dios, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la pérdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierde a ni uno de estos pequeños. Cristo hoy se nos entrega en su cuerpo y en su sangre a aquellos que tengan preparado su corazón. Acérquese a recibirle en santa comunión. Cantan. El juez justo premiará con la corona merecida a todos los que tienen amor a su venida. Aleluya. Eran cien ovejas Que un pastor tenía Eran cien ovejas Que a pastar sacó Sucedió una tarde Que al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla pues La encontró perdida Temblando de frío Juró sus heridas La puso en sus hombros Y al redir volvió Y al redir volvió Juró sus heridas La puso en sus hombros Y al redir volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse En cada nueva oveja Que perdida va Sin Dios, sin consuelo Sola por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin un perdón Las noventa y nueve Dejó en sus hombros Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla A buscarla fue La encontró perdida La encontró perdida Temblando de frío Y por las montañas Juró sus heridas La puso en sus hombros Y al redir volvió Juró sus heridas La puso en sus hombros Y al redir volvió Oremos Alimentados Con esta sagrada eucaristía Te pedimos Señor Que por la comunión De tu sacramento Nos des amengría Para sopesar Los bienes de la tierra Amando intensamente Los del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Acto de salida Y oración Por los enfermos Madre nuestra Que diste valor Madre eterna Que diste perdón Virgen del Rosario Tú eres amor Vives siempre En nuestro corazón En las luchas Tú siempre estarás Dando aliento, calma Dando paz Tú derramas Semillas de amor En nuestra oración Siempre estarás Madre nuestra Madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre A la verdad Mi camino Y oración Siempre a ti Llegarán Virgen nuestra Tú eres La bondad Dios y Señor Señor nuestro Por intercesión De San Ambrosio Obispo y Doctor De la Iglesia Cuya memoria Celebramos En este día Imploramos Tu gracia De bendición Y sanación Para nuestros hermanos Enferno Para que tú Les devuelvas La salud Tan esperada Que ellos necesitan Y te pido Padre Que a todos Los que en este día Tú les estás Regalando un año Más de vida Los bendigan Los acompañen Los protege Y los libre De todo mal Y peligro Y a todos Nosotros Que hemos participado En línea De esta sagrada Eucaristía Bendícenos En el nombre De la Madre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Para todos Un abrazo Grande Bendiciones Bendiciones